El fin de semana el secretario de presidencia publicó a través de redes sociales la lista de los ministros de gobierno que han recibido la vacuna contra el COVID-19. A través de un comunicado se detallaron las razones. El secretario de presidencia Jorge Water publicó a través de su cuenta de Twitter la lista de los ministros que se han vacunado contra el COVID-19. No voy a aceptar que no exista transparencia. Aquí la lista de vacunados que de forma voluntaria hemos recibido de parte del gabinete. El documento señala los siguientes nombres. Osvaldo Jarrín, ministro de Defensa Nacional. Mauricio Pozo, ministro de Economía y Finanzas. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Julio Recalde, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Rosa Prado, ministra de Turismo. También se registra a los ex ministros de Salud Juan Carlos Ceballos y Rodolfo Farfán. Sobre esta lista el gobierno señaló lo siguiente. La inmunización contra el COVID-19 que recibieron los ministros del gabinete no fue producto de favoritismos ni pedidos personales. Fue una decisión basada en análisis sanitarios. A los ministros se les habría realizado una valoración individual de su edad, estado de salud y actividades estratégicas de sus funciones. El pasado viernes se confirmó que fueron vacunados el presidente Lenín Moreno y la primera dama. El presidente tiene doble condición de vulnerabilidad. Es adulto mayor y persona de alto nivel de discapacidad. Por seguridad nacional, estas dos condiciones de alto riesgo obligan a crear un cerco epidemiológico en su entorno más cercano, sus cuidadores. En total son 10 los funcionarios como personal de primera línea en el cuidado del presidente Lenín Moreno que han recibido la vacuna. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado en su investigación sobre irregularidades en el proceso de vacunación ha llamado a comparecer desde esta semana a 19 personas. Informó Valeria Navarro. ¿Cuándo se lo deben hacer? Bueno, importante en todo caso el hecho de que el secretario de gabinete de la Presidencia de la República, el ingeniero Jorge Huátez, haya podido aclarar, justificar al país, así lo demandaba el Ecuador, el porqué de la vacunación, en este caso de las principales autoridades del gobierno, en virtud de que muchos de ellos, por razones obvias, hacen trabajo en territorio y también están expuestos. Así que yo creo que lo importante aquí es que el gobierno nacional haga todo el esfuerzo, como entiendo lo está realizando, para poder acceder a la vacuna, que permita la vacunación masiva, la inoculación de todos los ecuatorianos que queremos estar protegidos. Enhorabuena. Sí, indudablemente me uno a tus comentarios y es lo importante, ¿no? Todos estamos esperando la vacuna y también están esperando una respuesta y que esto se esclarezca, ¿no? Ese es el pedido del pueblo, ¿no? Saber qué es lo que está sucediendo y estamos en nuestra...